Hoy para nosotros es un día de alegría, también aprovechando el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, para nosotros es un placer poder volver y retomar esto que tan lindo y tan bien les hacía a las personas mayores. ¿Con cuántos usuarios comienza? Bien, vamos, tenemos hoy 18 personas que ya están en condiciones de arrancar y tenemos 19 personas que están esperando la entrevista para poder reincorporarse. Y tenemos también las inscripciones abiertas, así que también los invitamos a que puedan acercarse y ser parte de este grupo. ¿Y el cupo sigue siendo algo más de 30? El cupo es de 40 personas, pero diarias. Hoy tenemos una realidad típica, vamos a trabajar con un protocolo del Ministerio de Salud Pública que nos permite trabajar en la presencialidad con grupos pequeños. Por lo cual va a ser un comienzo escalonado que va a tener un poco de virtualidad y un poco de presencialidad. Así que las personas van a ser convocadas para que vengan una vez a la semana y las demás actividades van a ser virtuales y también algunos apoyos a domicilio. ¿Las inscripciones ya están cerradas? ¿Qué tipo de actividades se van a brindar? Las inscripciones están abiertas, lo que nosotros hacemos va a ser una jornada en la presencialidad un poco más pequeña que otros años, como les decía va a ser de una vez a la semana y acá se van a ofrecer los talleres de ejercicios, donde va a haber algún tipo de ejercicios físicos específicos para personas mayores. Va a haber Zumba Golf, que es para personas mayores. Después tenemos todo lo que es estimulación cognitiva, talleres, talleres de autocuidado, talleres de saludables, hábitos saludables y bueno, y todo lo que es con coordinación manual y también la estimulación cognitiva. ¿Qué tipo de profesionales cuenta el centro hoy? ¿Cómo va a ser esta nueva etapa? ¿Hay algún cambio? Bien, tenemos el equipo fijo, que está compuesto en este momento por dos cuidadores, una psicóloga, la auxiliar de servicio y quien les habla, la coordinadora, además de los talleristas. Este año tuvimos algunos cambios en lo que cambió el ratio de cuidadores por usuarios. Entonces, por eso es que comenzamos la actividad con dos cuidadores, porque contamos con 20 usuarios en este momento. A medida que se vayan incorporando, también se van a ir sumando los demás cuidadores que ya estaban y eran parte del equipo. ¿10 personas cada cuidador? 10 personas cada cuidador. Y bueno, los talleres también se van a ir incorporando a poco, es un comienzo paulatino, como les decía. Y lo que tenemos también son convenios con instituciones, que también invitamos a ampliar, e invitamos a empresas también que quieran colaborar de esta forma. Y por ejemplo, vamos a tener talleres con Escuela del Hogar, vamos a tener taller de quinoterapia con El Tornado, y bueno, vamos a coordinar también talleres con INMAYORES. Es algo que se ha difundido, pero no estaría de más reiterar quiénes son las personas que pueden acceder, en qué condiciones, cómo tienen que hacer. Bien, las personas que pueden acceder son personas mayores de 65 años que vivan en sus domicilios, porque esa es una actividad que funciona en las mañanas, ellos van a venir por unas horas a hacer toda esta actividad. Y son personas que tienen que tener cierta movilidad, o sea, que pueden tener ciertas dificultades a la vida diaria, pero que puedan ser bastante autónomos, ¿no? ¿Las personas llegan por sí solas o se van a buscar las que están más lejos del centro? Sí, este año ahora tenemos la variante con alguna frecuencia menos de urbano también, por lo cual tenemos coordinado el taxi para poder ir a buscar a las personas que viven más lejos o personas que tengan dificultad para la movilidad. ¿Qué es la fecha de partida de inicio? Estamos trabajando en la planificación y seguramente en los próximos días comencemos con cierto trabajo virtual, pero la idea es que en el mes de octubre ya comiencen también las actividades presenciales. En base a tu experiencia de tiempo atrás y lo que se ha realizado, ¿qué se logra con una persona en esa edad? Digamos, ¿qué avances se amplíen? Nos podrías contar. Bien. Realmente lo que se intenta es fomentar la autonomía de la persona. Es decir, que ellos estén activos, ¿no? Esto hace que quizá en momentos donde, sobre todo, hay mucha soledad, donde permanecen en sus casas o prefieren, por ejemplo, recostarse, ellos tienen una actividad, una rutina donde tienen movimiento, donde tienen actividad también cognitiva que los hace permanecer activos. La pandemia realmente ha afectado mucho y nosotros hemos visto en el grupo personas que tenían ciertas habilidades que fueron disminuyendo. Entonces creo que es como el diario de todo esto. Si bien ellos van a venir una vez a la semana, van a tener actividades para realizar en su casa. Entonces eso hace el conjunto de que tengan una mejor autonomía, una mejor calidad de vida. ¿Está contenta que arrancó el centro? Ay, sí, lo necesito, lo necesito. ¿Qué es lo que más le gusta? La música, por supuesto, la música. Y las compañeras y todo el equipo lo necesito. Muy bien. Bueno, a ver por acá. ¿Qué querés que te diga? ¿Está contenta que abre el centro? Pero ¿cómo no voy a estar contenta? Nos cerraron de apuro y lo abrieron de apuro. ¿Sabés qué sacudón me dio de alegría? ¿Usted es de los que estaba para concurrir ahora? No me digas usted. Si yo soy Sonia, anótenlo. Anótenlo. Bueno, tú estás para concurrir. Yo ya estaba acá. Ya estaba así. Por eso, cuando se cerró fue una tristeza tan grande. Pero esto, esto es... No sabés el equipo que tenemos. Equipo bárbaro. ¿Qué es lo que más le gusta? Todo. Todo. ¿Por ejemplo? Tenemos carpintería, canto, manualidades, parte de literatura, de escribir. Todo. A mí me gusta todo. Todo lo que el cerebro empiece. Trabaje. Todo. Hasta la psicóloga me gusta. Te ven cuando la agarro para conversar. Bueno, gracias. A ti. Bueno, estamos con la directora departamental del Mides. ¿Qué nos puede decir de esta reinauguración, reapertura del centro de día aquí en Juanacasa? Bueno, la verdad que felices de a poquito. Por suerte se logró la firma nuevamente del convenio entre Cádiz y el Ministerio de Desarrollo Social en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. La Secretaría de Cuidados. Entonces, bueno, para este lugar, este espacio donde tienen estas personas mayores de 65 años para intercambiar experiencias, para bailar, para aprender, para cantar, para hacer talleres de diferente índole que ya venían llevando adelante y que la pandemia hizo que el centro estuviera cerrado por un montón de meses, ¿verdad? Se nota que hay un interés, ¿no?, de parte de la gente, por lo menos, de lo que estaban esperando. La verdad que sí. Sí, la reapertura va a ser paulatina. Aparte, ya les deben haber contado todas las medidas sanitarias que tienen que llevar adelante. Son personas de riesgo y demás. Pero, bueno, la idea es de a poquito empezar nuevamente las chicas que llevan adelante la gestión, las técnicas y las cuidadoras con la asociación civil, llevar adelante, bueno, nuevamente todos esos talleres, todas esas actividades que les hacían tan bien y les desconfortaba a todas estas personas que, bueno, que desean volver a incorporarse a estas actividades y volver a encontrarse con sus pares, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir en cuanto a lo que es el funcionamiento institucional? ¿Hay algún cambio con respecto, digamos, a lo que se había previsto tiempo atrás a través del sistema de cuidados? Bueno, en realidad yo no estuve en la gestión anterior, o sea que, pero sí, siempre cambios hay, al haber una nueva administración hay cambios, pero bueno, la idea es fortalecer y apoyar a estos centros de cuidados que en realidad son iniciativa del sistema de cuidados y, bueno, y volver a la reapertura lo antes posible por, bueno, por todo lo que ha dejado la pandemia y es tan necesaria la nueva incorporación a estos espacios. ¿Van a haber espacios similares en el resto del departamento? ¿Se está previsto? Bueno, en realidad este departamento tiene unos cuantos centros, no todos de estas características, pero están todos funcionando con normalidad. El que nos quedaba en espera era Juan Lacaze, que por suerte hoy, de a poquito, va a estar retomando sus actividades.